Las actrices más queridas, reconocidas, amadas, respetadas, aclamadas, Adri. Además que estaba leyendo en las redes sociales todo lo bonito que le escriben. Le dicen te admiro como mujer, te admiro como actriz y ahora se está estrenando como directora de cine. Además que ha hecho tremendos papeles, o sea, de verdad que es una mujer 10. A ver que le hice la intro y no le dije quién era, ¿no? No, no se sabe. Con nosotros, con Tropicana, Flora Martínez. ¡Qué chévere! Están bellos, gracias. Muy buenos días para todos. Buenos días. Casualidad, ¿te han dicho Rosario? Me lo han dicho. O sea, cuando se pega mucho en una producción y de pronto en otros países. Sí, sí, sí. Rosario y la Doctatis también. ¿Sí? Sí, la de vecinos. Hablábamos el otro día que cuando un actor o una actriz lograba eso, era porque había hecho su papel, pero perfectamente, más que perfecto. Sí, totalmente. Muy linda, Flora Martínez. Hoy nos acompaña en Tropicana 102.9. Vamos a hablar de su carrera, pero también vamos a hablar de lo que está haciendo actualmente, Jota. Bueno, Flora está estrenando una película donde es protagonista y además es directora. Y la gente de... ¿Se ha ganado sueldos? ¿Dos sueldos? ¡Qué bueno eso! Además se lo ha ganado bien ganadito. ¿Cómo se llama la peli? ¿Ya están cines? ¿Cuándo llega? La peli se llama Itzia, Tango y Cacao y se estrena este próximo jueves. ¿Ya faltan dos días? Sí. Oye, Marta, ¿te faltan dos días? Sí. ¿En qué cines va a estar? Mira, vamos a estar con muchos exhibidores. Vamos a estar en Cine Colombia, Cinemax, Cinépolis, Cinemas Independientes. O sea, hay que buscar en la cartelera a ver dónde nos la ubica. Pero no es tan común ese nombre, ¿no? Itzia, Tango y Cacao. Itzia es la protagonista. Itzia es la protagonista. Ella se llama Alicia, pero Itzia es una mujer con discapacidad auditiva. Entonces, cuando ella pronuncia su nombre suena Itzia. Ah, ok. Vea. Vea usted, muy bien. Pues, madre. ¿Y cómo es eso de dirigir la producción? Pero además ser protagonista. O sea, yo creo que eso debe ser mucho trabajo al mismo tiempo. No, fácil, mi amor. O sea, uno es como un director técnico en un partido de fútbol, ¿sí? Eso, eso es como el director jugando. Y entonces va dirigiendo la selección, dirige, dirige, dirige. De repente entra, mete un par de goles, sale, vuelve. Sale, está así. ¿Y su merced se regaña a su merced misma o no? Sí. ¿Usted se regaña a su merced misma? Exigente consigo misma. Y corten. Ay, ¿cómo? Flora, ¿cómo vas a hacer eso? Ay, soy yo. ¿Y tu esposo también es el tema de la musicalización? ¿También lo regañan? También, obvio. Claro, trabajo es trabajo. Hay que regañarlo si la embarran, mete lo que no es. ¿Tu esposo trabaja contigo en la peli? Mi esposo produjo la película, convenció a las marcas, porque esta es una película hecha con Product Placement, una de las primeras en Colombia. ¡Guau! Muy lindo. La ley de cine funciona en Colombia, señores empresarios, tengo que decirles. Un empresario mete 100 mil pesos en una película y le devuelven 160 mil en impuestos. Súper. ¿Qué? Funciona, chévere. Y el Product Placement también funcionó conmigo porque Lorena me mandó un kit súper bacano en casa, con chocolate, con todo. Bueno, Flora, ¿quién es tu esposo? Es uruguayo, tengo entendido. Él es uruguayo, se llama José Reynoso. Él es un productor musical muy famoso, ha trabajado con figuras de la música, como Concha Huica, él tocaba el piano con Concha Huica, con José Luis Perales, con Calamaro. ¿Y cómo es él? Y cómo es él, exacto. Muy bello, muy bello, muy bello. Pero dicen por ahí los artículos de prensa que eso no fue amor a primera vista. O sea, tuvo que remar cómo fue esa historia. Porque si tú dices que no fue amor a primera vista, entonces se demoró en el tema de la conquista. ¿Tuvo que volver a pasar varias veces? Sí. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue esa historia de amor? Pues mira, a ver, a mí me pareció que él era demasiado guapo para ser buen músico. Yo lo juzgué, ¿sí? Ah, bueno. Sí, yo lo juzgué, pero no, el man es un maestro musical. Y él creyó, porque le dijeron, vas a conocer a la sex symbol colombiana, así le dijeron. Ah, sí, ¿verdad? Y el tío fue José Juan Paro Grisal. Él se imaginó, ¿cierto? Como una mujer así voluptuosa. Yo soy así como, así, como menudita, como ternita. Entonces, no, no, no. Él esperaba una cosa y yo esperaba otra. Pero finalmente, 18 años juntos llevamos. ¿18 años? ¿Cómo? Está mal. Que lo que se hace rogar, si ve, en lo que menos creen, tenga. Pero bueno, ¿casados? Casados, mi amor. ¿Por lo católico? Y con hijos. Sí, ¿cuántos? Tenemos tres hijos. ¡Uy! Le jarré en Dios, ¿eh? Qué lindo. ¿Y dónde fue la propuesta? ¿Cómo te propuso el matrimonio? Pues, nos conocimos en Barcelona haciendo una película y me propuso. ¿Qué todo? Oiga, pero se acortó y se ríe, ¿no? Ey, pillina, ¿sí? Ay, ay, ay. ¿Está Flora Martínez con nosotros? Miren lo que le escriben a Flora. A ver. A ver. ¿Cómo está hermosa mi Flora Martínez? Claro, siempre. Mi amor platónico, te admiro mucho. Excelente actriz, me marcó. Rosario Tijeras y me reí mucho con vecinos. Excelente, excelente. Y Dios te bendiga siempre atentamente a Alfonso Ríos. Uy, qué lindo mensaje, qué elegante. El que se quiera comunicar con nosotros, vamos a habilitar la línea para que hable con Flora Martínez. Ajá. Ustedes saben cómo son nuestras entrevistas en Tropicana. Sí, sí. Usted puede hablar con los protagonistas, marca 601. De tú a tú. 326-5572. 601-326-5572. Desde un celular o desde un fijo y se comunica con nosotros o se conecta a las redes para que vea cómo está de churra. Ya, control SJ también. Tropicana Colombia en Facebook y Tropicana Colombia en YouTube. Dicen por aquí, saludos a todos los de Tropicana, por supuesto a Flora que es divina. Listo, por aquí empezaron a llegar las llamadas de los oyentes de Tropicana. Flora, te amo, dice aquí Dani José. Iván dice, qué mujer tan hermosa, no le pasan los años. ¿Con qué se baña? ¿Con qué se bañará? Con amor, mi amor, con amor. Con amor, con amor, con buena vida. Con el amor del esposo, es un amorcito lindo. ¿Se baña con el esposo? Por ahorrar agua, véale. La situación. ¿Tienes algún secreto? No sé, miel, leche, crema. Sí, las cremitas, las cremitas. Sí, sí, hay que echarse mucha cremitita, mantenerse hidratado. ¿La comida? El aceite facial, eso que hacen ahorita así con una piedrita así, porque es que la cara va reteniendo líquido. Entonces con una piedrita y el masaje, usted pues así saca los líquidos de la cara y así se siente linda. Sí, y dieta ninguna, así que no como tan. Sí, sí, un poquito. Hay que eliminar el gluten y el azúcar, mi amor, nada más. Atención, Flora Martínez. Ahí viene. Nos revela los secretos de la eterna juventud. Ay, adelante, juventud. Hola, Tropicana, ya tenemos oyentes, Adriana. A ver, buenos días. Hola, buenos días. Yo escucho a Tropicana, la más bacana, bacanísima. ¿Con quién hablamos? Con Anderson. Anderson, bienvenido a Tropicana. Te escucha Flora Martínez. ¿Qué le quieres decir o preguntar? Sí. Hola, Flora, muy buenos días. Hola, Anderson, ¿cómo estás? Súper bien y la verdad te admiro muchísimo. Y siempre te he recordado por una novela que inclusive en este momento la estoy viendo por Amazon. ¿Cuál? Se llama Vecinos. Ay, es mucho papelazo ahí, sí, señor. Pues ya, pero qué cariño el que detiene a la gente a Tatiana. Es que era muy linda, muy buena. Tatiana Gómez. Sí, Tatiana Gómez, sí, que sufrió muchísimo en esta novela. Ay, sí. Por Jessica. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, ¿por la rival? Sí. Sí, por la rival y por Rodolfo. Ay, me ha sacado. Sí, pero él, pero novelero, ¿no? Anderson, ¿y le quieres preguntar algo? Ay, aproveche. No, no, simplemente decirle que la admiro mucho y que Dios la bendiga. Y que gracias por alegrarnos, alegrarnos muchísimo todos los días. Inclusive tengo una foto contigo del año pasado, de los Latino Music. En los Latino Music. Claro. Es un besito para ti. Feliz año y feliz Navidad, me adelanto. Todavía no, todavía no. Quería preguntarle a Flora por ese papel, porque a nosotros nos escuchan muchos conductores y nos escuchan muchos taxistas y esa novela pues habló del tema de un taxista que era Robinson. Y cómo no, Robinson Díaz. Y Flora hacía como ese amor de Robinson y los taxistas se metieron en el cuento de vecinos y yo los veo en los grupos de taxistas compartir los videos de vecinos. O sea, te ha pasado, te subes en un taxi, te reconocen, ¿qué te dicen? Total, siempre me reconocen. Quedan así como... Ay, ¿qué te dicen? ¿Qué te dicen? ¿Tatís? Año 2008. Eres tú. Todavía me recuerdan. Y no me cobran la carrera. ¡Ah! ¡Ah, no! Hay razón. Un garindos. Ah, vea usted. Pero, ¿hay algo que se pueda decir de anécdota de la producción? ¿Quién era el más, no sé, Robinson? No, Robinson es fantástico. O sea, uno no para de reírse con Robinson. Él llegaba, improvisaba todas las escenas siempre. ¿Improvisaba todas? No sé si acaso. Todo, todo. Sí, las montábamos ahí en el momento. Sí, mucho nivel. Es que es mucho carácter Robinson. Aquí lo hemos tenido y también lo ha hecho reír mucho. Pero él muy divertido. ¿Y qué actor o actriz como difícil, amargadito? ¿Sabes qué no? De ese reparto a todos eran muy bacanes. Muy divertidos. Sí, nos las hallábamos mucho. ¿Ahí no estaba Sara Corrales? Ay, ya empezó. Ya empezó con el veneno. Pero no, no se lo dije, Sara Corrales. Y ya hicieron caras. No sé, Sara cómo era. La innombrable. Ah, dijo innombrable. Jessica. Pues los personajes se llevaban antipáticamente. Pero no, yo no tengo nada en contra de Jessica. Digo, de Sara. Ah, de Jessica. Estoy viendo las fotos de otra producción que marcó muchísimo a Flora. Estaba muy jovencita cuando hiciste Rosario Tijeras. ¿Qué edad tenías más o menos? Como 23. A mí me gustaría conocer la historia de cómo llegaste a ese casting y cómo te lo ganaste en un papel que yo me imagino que no ibas a pensar que te iba a cambiar también la vida, ¿no? No, no, no lo pensaba. Además, pues que Rosario Tijeras es paisa, yo soy bogotanita, pues. Pero ahí me adoptaron los paisas. ¿Cómo te llamaron? ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo presentaste el casting? Mira, yo estaba viviendo en Nueva York en ese momento, estaba estudiando, y yo mandé un casting por video. Hubo 400 candidatas a ese casting. ¿Cuántas? ¿A Rosario Tijeras? Sí, una cosa muy loca. Y me lo gané yo, mi amor. Qué talento, qué talento. ¿Cuál era el libreto del casting? Flora. Dime. ¿El libreto del casting? Eran tres escenas, una con Antonio, la otra con John F., que era el hermano de Rosario. Y, no, es que yo me metí muy adentro del papel. ¿Qué recuerdas de ese papel? ¿Alguna línea que recuerdes? Si te matan, yo los mato y después me mato yo misma. ¿Y cuando ibas a hacer el papel, como que buscaste recursos de alguien o cómo lo preparaste? Sí, mi amor, claro. Yo fui a las cárceles, hablé con las mujeres que eran, pues, sicarias y les preguntaba, porque es que uno cómo va a representar un papel de una persona que ha matado a alguien si uno no sabe cómo es eso. Sí, claro. Muy complejo. Fui, hablé con ellas, todas se habían leído Rosario Tijeras en la cárcel, entonces compartíamos así y fui a las comunas, me quedé allá al fin de año. Sí, claro, uno tiene que preparar los papeles a fondo, mi amor, juicioso. Ah, María. Pero bueno, han habido varias Rosarios Tijeras. Sí, pero ella es la mejor. Para, no, pues, hay una mexicana, hay una mexicana. Yepes fue también Rosario Tijeras. Y qué te dicen, el tuyo es mejor, no sé, comentarios positivos. Sin comentarios. Ah, te dicen que sí, que sí es mejor que el de Yepes. Pero es que eso lo tiene que decir la gente. Claro, mi amor. A ella le queda mal. Pero hubo cara de... No, para todos los gustos hay, para todos los gustos. Pero igual para Flora, ella es su mejor versión, claro. Dicen aquí, ¿y qué me dicen de esa enfermera hermosísima en la saga? Uy, sí me acuerdo. Marlene. ¿Marlene se llamaba? Sí. ¿Tú te recuerdas de Marlene? Sí, así en Bata Blanca. Uy, yo quisiera enfermarme, pero no, el post no me... Como la saga es una historia que, o sea, se renueva, se renueva, son generaciones. Dicen por ahí que va a haber otra generación. ¿Te han dicho algo? ¿Te han llamado? O sea, un la saga 20, 24, ¿cierto? La saga extraterrestre, sí. Cuando vienen a invadir... Es Flora Martínez, está en Tropicana. Flora, hay algo muy particular, sobre todo en una carrera como la tuya, donde se representan varios personajes. Y yo creo que en medio de los personajes también se mueven como energías de esos personajes. Si tuvieras que elegir entre quedarte en uno de ellos, que te dio paz, que te sentiste chévere, ¿con cuál te quedas? Con este último que hice en la película que les voy a presentar. ¿La película de qué se trata? La película se llama Itzia, tango y cacao. La película se desarrolla entre San Vicente de Chucurí y Zipaquirá. ¡Oiga, papito! ¡Oiga, papito! ¡Santander, mamita! ¡Mamor! ¡Ella es una cacautera, mi amor! ¿A cacotera? No, cacotera no, cacautera. ¡Cacautera! ¡Cacautera! ¡Que yo soy de allá! ¡Ah, vea usted! Y es una película muy linda de realismo mágico. Es una película que habla lindo de Colombia. Es una película donde el colombiano va y se enamora de su patria. ¡Ah, qué bonito! Sí, y es para toda la familia. Le saca uno la lagrimita al final, como toda buena película. Se ríe uno, pasa bueno. Y este personaje realmente es muy mágico. Como te decía, es una persona con una discapacidad auditiva. Hay más de 500 personas, 500 mil personas con discapacidad auditiva en Colombia. Es una gran población. Sí, señora. Y con esta película le damos visibilidad y ella no es ninguna discapacitada, no van a creer. Ella es nuestra heroína. Ella es una berraca y ella es la que logra el milagro al final de la película. ¿Qué tal ese reto? Porque además una persona con discapacidad, o sea, hiciste lo mismo como con Rosario Tijeras, un trabajo de campo de investigación. Totalmente, totalmente. Un año y medio estuve, pues, conociendo este mundo. Trabajamos con el INSOR, con FENASCOL. Y es muy lindo. Hay un libro muy lindo que se llama El Grito de la Gaviota, que es escrito por una mujer sorda. Sí. Y ella es la que le explica, imagínate esa biografía, uno crecer, pues, sin el sonido, sin las palabras. Claro. Pero se aprende muchísimo. ¡Qué cara! Porque fíjate que son personas que no tienen todos los prejuicios que tenemos nosotros, los miedos que tenemos nosotros. Son unas personas muy puras. Y están contaminados como estamos nosotros. Total. Yo pregunto, no sé si sea este proyecto, de pronto fue un proyecto anterior, pero tú en algún punto estuviste aburrida de la actuación, como decir, yo ya estoy mamada, ya no quiero hacer nada. Una pensionada. Y de pronto este sea el proyecto que... O de los papeles fuertes, ¿no? Esos papeles... Sí, fue este proyecto que te revive la llama o... Sí, este es el que me revive la llama. No, no he estado cansada en la actuación nunca, yo la amo con mi alma y con mi corazón. Pero después de Rosario, solamente me llamaban para papeles pues que tenían como un ingrediente sexual... Casi caridad. Prostituivo, drogdikututivo, violentivo. Yo no quería. Y no, porque es que tampoco la imagen de Colombia puede ser... O sea, yo entiendo que eso es lo que venden. Entonces uno dice, no, pues si venden, si hagamos eso. Pero es que la imagen que estamos dando por fuera es muy horrible, porque hay gente que no ha venido a Colombia. Y si solo conocen a Colombia, por lo que nosotros les mostramos en las series, piensan que nosotros seguimos como ahí. Entonces con esta película logramos mostrar, por ejemplo, el cacao. ¿Usted sabía que nosotros tenemos el mejor cacao del mundo? Lo tenemos aquí en Colombia. ¿Cómo no? Probó el cacao cantander, mi amor. ¿El San Vicente de Chucurí? Probó el cacao crudo. Sí. Las pepitas de cacao. ¡Oh, qué cosa tan deliciosa! ¿Y qué se puede decir de San Vicente de Chucurí? Hay que decirle a la gente que obviamente no lo conoce. San Vicente de Chucurí es donde nació el ELN en Colombia. Una tierra difícil. Hoy en día son tierra de paz. Porque el cacao reemplaza a los ilícitos. El cacao es el fruto de la paz. Es una tierra absolutamente pacífica. ¡Qué bonita, mano! Esos campesinos cultivan la paz día a día, o sea que sí se puede. ¡Uy! Flora me recuerda mucho a la serie El Leche. ¡Ay, eso fue un maravilloso! ¡Qué linda serie! ¡El Lácturzado entero! Además porque era la vía láctea a la finca, ¿no? Y Zorobastro, ¿se acuerdan de Zorobastro? Es que Leche tenía un mundo, humor muy como de dónde está el policía. Era muy loco, ¿no? ¿Cómo era grabar Leche? Un poco de chistes loquísimos. Ellos comían minerales, ¿te acuerdas? Comían piedras. Era muy bonita, sí. Rompían el cuarto plano. Le hablaban a la gente. ¿Están actuando? ¿Le están hablando al público? ¿Cierto que era así? Y a las vacas le hablábamos. Pero venga, esa vaina psicodélica, ¿dónde salió? ¿De dónde fue? De televisión, Leche. ¿Ustedes se acuerdan del Luthier, que es un grupo de Argentina? Uno de ellos era escritor de eso. Ah, ¿sí? Con Bernardo Romero, sí. Pero tú, antes de Leche, ¿ya habías hecho mambo? Sí, chocolate. Muy bien, oye. ¿Me estoqueó o qué? Aquí están recordando, bailando con las estrellas. ¡Ah, Reálisis! ¡Bailaba bonito, ¿cierto? ¿Qué es mejor? ¿Realitis o actuación? Uy, no, la actuación. Esos realities, Dios mío, muy difícil. Yo porque bailaba ocho horas al día, pero los realities, uy, no. O sea, en los realities hay más veneno, se agarran más, son más... ¿Usted se metería a un reality? Me gustaría. ¿De comida? ¿De comida? ¿De comida? ¿De comida? O de supervivencia. Sé que no duraría nada, pero algo como así. ¿Ires ir? ¿Ires ir? Algo paranormal, con fantasmas. Ay, no. ¿No? ¿No? Ven, y ahora que está todo de moda esto de Masterchef y todo, ¿no quieres otro...? ¿No te gustaría? Oh, mi amor, yo a mi cocina no se la abro a nadie, no. ¿Pero sabes cocinar o no? Mira, un huevo frito me queda más rico y un arroz blanco. Ya con eso lo dijo todo. ¿Dice por aquí? No, de vez en cuando sí, sí. Flora, mañana vas a apoyar el paro de taxistas, ja, ja, ja. ¿Qué? Ah, por los bebecinos, por los bebecinos. ¡Por los bebecinos! ¡Porque son boas! Espera, ¿cuántos hijos tienes, Flora? Tres hijos. ¿Tres? ¿Tres? Tres. Vea. Y niñas, niños, dos niñas y un niño. Ok. ¿Y de cuántos años? Ya son grandes, 23, 20 y 13. ¡Ah, no! ¡Ah, no! Ya Flora está a prueba de todo. Dice por aquí, saludos a Flora Martínez, el municipio de Arauquita, en el departamento de Arauca, en Sintonía, ha ganado muchos premios en Francia, reconocimiento a la calidad de nuestro cacao. El cacao, ¿cómo no? Sí. Arauquita, mijo. Hemos ganado muchos premios, el cacao y la película también. ¿Sí? Sí. ¿Vea? ¿Cuáles? Sí, en festivales. Mejor actriz y mejor ópera prima en el Festival de París. Mejor actriz, mejor ópera prima en el Festival de Montreal. ¿Cómo? En Europa también, lo mismo. En música en Londres, porque es que tiene una música muy linda. ¿A usted les gusta el tango? ¡Ah, eso sí también! ¿Qué tango le gusta a Austin? Por una cabeza. Era una porquería, ya lo sé. ¡Ah, Dios mío! Flora, mira a Luchito como si fuera un extraterrestre. No me crees, no me crees. Que él es como un muñequito, ¿sí? Mira, como un cacao de San Vicente. Ah, lo que él diga es serio. Muy lindo. Quiero decirles que... ¿Quién más le gusta a Luchito? Ganó en Francia. Es el del pingo al tango. Sí, es Canadá. Y Flora sabe francés, ¿verdad? Porque tu mamá es canadiense. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Un petit peu. Un poquito se dice. Un petit peu. ¡Qué legal! ¡Qué bien! ¡Qué buena! ¡Qué chévere ha estado la conversa con... Ya iba a decir Rosario Tijero. ¡No! ¡No te acojo! ¡San de mi espíritu de Rosario Tijero! Con Flora Martínez en el día de hoy. Así que los invitamos. Estrena la película Itzia, Tango y Cacao. Ya nos contó. Representa a una mujer con discapacidad auditiva porque es un lenguaje inclusivo. Hay gente que dice todavía sorda. Ella ya como se preparó para el papel sabe que se dice con discapacidad auditiva y que la protagonista se llama Alicia, pero como pues no podía oír en su niñez, entonces dice Itzia, ¿verdad? ¡Izia! ¡Ah, bonita! Hay que ir a verla en los cines y a Flora, muchísimas gracias por acompañarnos en este ratito aquí en Tropicana. Así se preparó para la entrevista, ¿no? Como el charrito Luisito. Ah, sí, que no se sabían las canciones. Bueno, venimos a promocionar platicando con mujeres. ¿Cómo dice? Se me olvidó. Uy, qué oso. Menos más, Flora arregló este programa real. Florecita. Florecita, ven, ¿yo le puedo hacer una última pregunta? Hágale, papi. Es que como ella está, ella sí se preparó y ella sabe del tema de los lugares, de la violencia, del cacao y todo. Es un tema que está muy fuerte ahora, es el tema ambiental. Y fuera de eso, pues Gustavo Petro, que estuvo allá en la ONU y todo. ¿Tú qué opinas de la política ambiental de Colombia? ¿Estás metida de lleno en eso? Yo opino que el mundo lo tenemos que cuidar, mi amor, para que le quede algo a nuestros nietos y nuestros bisnietos. Eso es lo único que tengo que decir. Como decía de una mujer agricultora, me decía, el legado es para ellos. Claro, y la responsabilidad de todos. Total. Por eso, esta película creo que va a ser muy linda porque le da visibilidad a ese mundo agro tan importante. Mire, un conductor así, Flora sí monta en taxi, mire, aquí dice, es una mujer, soy Camilo Suá, el conductor, ay, me manda foto con, se apagó, con Flora, o sea, sí montas en taxi. Claro, mi amor. Ah, qué chévere. Que es en serio y se toma fotos con los conductores de los taxis. Foto por la carrera. Aprovechada. En cambio, nosotros nos echaron un taxi encima ayer, ¿no? Sí, casi. Bonitos, mañana se van a paro, pero tienen que aprender a respetar al usuario, muchos de ustedes. Pedimos dos taxis, uno nos canceló la carrera, el otro nos echó el carro encima. Ni sabían que éramos los de Tropicana. Tremendo. Porque ese no es lindo como Flora Martínez. Por eso, por feo. 10, 13 minutos, Flora, muchos éxitos, muchas gracias por venir a Tropicana. Muchas gracias, un besito para todos, recuerden, es para toda la familia, a partir de este jueves. Super plan. En cines. Chao. Yo escucho Tropicana, la más bacana. Chao.